McFly está en el área A.H.M. Otra cara, otra faceta Represent Northside, North Coast Stral Bass Yo, listen up Deja que fluya pa' que veas lo que contengo Phenom Science 94, eso es lo que mantengo Legiones de ancestros amparan lo que es sustento No aguantarías el cardio si vienes de donde vengo Muchos viven por mí y no vivo por ninguno Shab you motherfuck, como un niño inoportuno Again and not the game, con la flavor Neptuno Mejor que nadie soy, pero como yo ninguno Si, sin elevarme tanto te levo y tragas skills Sayayines emocionados pero existen builds Sayayines emocionados pero existen builds Tabaco es lo que prendo cuando limpio y saco Malas energías y echo rimas al saco Traficando skills más buscado que el chapo Como dice Dylan, si me encierran de esclavo Ellos no me la dan, pero yo me la doy Quieren estar justamente en donde estoy Body so difícil, ser un real sonboy Representar la raíz like a Kim Born A Boy No se acaba lo que apenas comenzó Yo no uso corona de bling bling, santos coronó Vos flipas con mi voz y sueltas mucha hata Háblame de guerra cuando puedas con chango Back on the rap, back on the rap Love for the hip hop Sweetie sly Pa' que las finales con tu chica Back on the rap Ralf o gollo con cristales directo a tu pipa Swimming a the area, son fly como Creepa Back on the rap Back on the rap Love for the hip hop Swimming a the line Pa' que las finales con tu chica Back on the rap Ralf o gollo con cristales directo a tu pipa Swimming a the area, son fly como Creepa Hoy estamos aquí, tomando el fuego Haciendo figuritas con las llamas para luego Colgar bombas de destrucción masiva en un anzuelo Y juntos con Astral Bass dejarlas caer en el juego Heredé lo que me enseñó en la esquina Aprendí hasta del chisme mal contado de la vecina Reforcé mi resguardo, me fui de quien contamina Hoy estoy piloteando viento en lo que se avecina Divisa el firmamento firme desde el pavimento Sueñas con ese momento donde tú tal vez quisieras Ver el incremento monetario en reconocimiento Y sin un solo intento era seguro que perdieras Espera que diga que más que artista soy persona Si lo soy pero reacciona, no ves que tengo tu zona Dimensiona, o es que ves con tu bandera a otra persona Pues quien te representa es quien lleva la corona Push lines que causan espanto, tanto encanto En la fachada descachadas en la cancha, pienso que no es para tanto Por lo tanto me rodea mala energía todo el día que no es mía Por eso es que me baño con palo santo Yo te respeto a ti y tú respetas mis santos Tú respetas mi versatilidad y yo tú mal canto Youngstown Family con todo el power en el comando I'm back on the rap y el dancehall de vez en cuando I'm back on the rap, love for the hip hop Sweet slimes pa' que las finales con tu chica I'm back on the rap, rock o gollo con cristales directo a tu pipa Swimming a the area so fly como creepa I'm back on the rap, rock on the rap, love for the hip hop Sweet slimes pa' que las finales con tu chica I'm back on the rap, rock o gollo con cristales directo a tu pipa Swimming a the area so fly como creepa ¡Gracias!